Hola, mi nombre es Luis Manuel Aguilar Mosco, la intención de este vídeo es compartirles a ustedes un taller que voy a ofertar. ¿Qué podemos aprender en este taller? Bueno, a configurar y a decidir los formatos y formas de los espacios que queremos generar para nuestras puestas en escena y que la disposición espacial en cada uno de estos fenómenos escénicos sea una forma de también comunicar nuestras intenciones y nuestras inquietudes. Yo creo que nos vamos a divertir mucho, vamos a conceptualizar mucho, en donde las ideas de todos tendrán cabida.